Agradecerle que nos haya esperado para conversar con usted de un partido que fue muy difícil de principio a fin, que se pudo haber ganado, pero que al final se rescata un punto. Sí, muy buenas tardes. Agradecido con Dios, de verdad, primeramente por la hecha de jugar y seguramente por sacar un punto importante. A pesar de que fue en casa y que en casa tenemos la mentalidad de ganar todos los juegos, sabíamos que nos estábamos enfrentando un gran rival. Tenemos una banda de femeros y lleva un ámbito bastante grande. Tenemos que hacer un partido duro, pero agradecidos porque estamos muy valiosos. No, es importante, la afición se va contenta, se vio el equipo como ha venido en los últimos partidos, creciendo, trabajando duro, buscándose todo, se pudo haber ganado, pero bueno, se rescata un punto, como usted lo dice, ante el superlíder del campeonato, ahora pensar en Cartago. Sí, sí, sí. Venimos ya varios partidos atrás con esa idea de sumar, como sea, de buscar, hacer una fuerte, tanto en visita como en casa. El equipo está mentalizado de que esto queda mucho juego, queda mucho camino. Sabemos que tenemos que ir paso a paso, tenemos que ir sumando, ganando actitud, que es lo más importante. Y creyendo, creyendo en que podemos, en que tenemos calidad para sacar esto adelante y que hemos trabajado bastante bien. Y ahora pensar en Cartago, que sabemos que va a ser un partido bastante crítico.